En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la búsqueda de Iván. Iván Fina nació en Rosario, provincia de Santa Fe. Su mamá, Isabel Carlucci, estudiaba ciencias políticas y su papá, Víctor Hugo Fina, psicología. Iba a cumplir un año cuando en el marco del terrorismo de Estado, Víctor Hugo fue asesinado e Isabel, embarazada de seis meses, desapareció. Tenían 22 y 23 años. La búsqueda comenzaba. Y el 10 de agosto de 1976 se produce en la casa en la que yo vivía un operativo conjunto que termina con el asesinato de mi papá. Y en Capitán Bermúdez, que es una localidad acá cercana a Rosario, donde es la familia de mi mamá, se produce el secuestro de ella, que estaba embarazada de seis meses, de quien sería mi hermano o mi hermana. Algunos testigos la ven que se la llevan en un falcón verde, digamos, para el lugar común. Nunca más se la vuelve a ver. No es mucho lo que hasta ahora pudo saberse del secuestro de Isabel, ni del resultado de su embarazo. Debió haber llegado a término en noviembre de 1976. Sin embargo, aunque toda la crueldad del periodo atraviesa a Iván, él se convirtió en un eslabón vital de la comunidad. Lo que a mí me convoca abuelas es también la búsqueda de todos los otros chicos que estamos. O sea, yo siempre digo, puedo encontrarlo a mi hermano, pero también puedo ayudar a que un chico se encuentre a sí mismo, puedo ayudar a que mis compañeros encuentren a sus hermanos. Y es como que en ese sentido lo que me convoca es muy amplio, ¿no? Es una búsqueda personal, pero que también encuentra el asidero en una búsqueda colectiva, digamos. Hace poco pudieron ser identificados los restos de Isabel. Iván y las abuelas persisten en las múltiples búsquedas de justicia, de verdad y de personas. Así que esto que fue durante mucho tiempo, el hecho de pensar que estaba desaparecida, bueno, cambia totalmente a partir de poder conocer cuál fue el destino. Darle el lugar definitivo a mi mamá, junto con mi papá, además, es algo que me parece importante. El día antes que suceda lo que sucedió, ellos se separaron para no verse nunca más. Y de repente poder pensar que de esta manera voy a poder volver a reunirlos, es como que uno dice, bueno, es un final interesante para lo que también fue una historia de amor, ¿no? Entre ellos. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Un país que ресurricos en la búsqueda de la verdad. Las abuelas de 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 las abuelas. Gracias.